más que contundentes no sólo dejan sin piso lo dicho por el comandante general de la policía Raúl Alfaro sobre el ciudadano español Jorge Hernández Fernández, sino también prueban el estrechísimo vínculo entre ambos personajes. Si bien en su momento el general Alfaro Alvarado negó tener relación alguna con el ciudadano español ante el Ministerio Público, las pruebas presentadas por el aspirante a colaborador eficaz 07-2023 demuestran todo lo contrario. Tal como se puede ver en la carpeta fiscal, existen conversaciones de WhatsApp entre Raúl Alfaro y Jorge Hernández que evidencian su muy cercana relación, incluso antes de que Alfaro asuma como cabeza de la Policía Nacional. En esta conversación del 2021 se ve como el español le informa y pregunta a Alfaro sobre la unidad a la que sería asignado. Cuenta brother, dirín, Ok, sí. Sí te va bien, dirín, ¿no? Bueno, cualquiera en realidad. Listo. ¿Y dirín, cri y la escuela? Está bien, la dirín, no. Tras darse cuenta del poder que tenía el ciudadano español con altos funcionarios del gobierno, Alfaro Alvarado, según el aspirante a colaborador eficaz, le habría pedido que lo convierta en el nuevo jefe de la Policía Nacional. Y meses más tarde, así sucedió. Alfaro Alvarado juramentaría como comandante general de la policía, vistiendo un uniforme completamente nuevo, adquirido nada menos que por el ciudadano español, quien incluso le compró y le regaló hasta los zapatos, a los cuales les tomó fotografías para enviárselas al comandante general esperando el visto bueno. Este mismo calzado fue hallado en la vivienda de Alfaro en el allanamiento de la madrugada de este lunes. Pero los gestos eran completamente recíprocos. Mientras el español vestía de pies a cabeza al general Alfaro, éste tenía deferencias como invitarlo a ceremonias oficiales, entregarle presentes y hasta tomarse fotos con su madre y darle regalos, tal como se aprecia en esta imagen, registrada nada menos que en el despacho de la comandancia general. A esto hay que sumarle la nada célebre fotografía en la que aparece en la misma mesa en un almuerzo con motivo de la celebración del cumpleaños de Hernández Fernández. En su declaración ante la fiscalía, Alfaro Alvarado dijo que sólo vio una vez al español y que nunca se reunió con él. Afirmación desmentida por el aspirante a colaborador eficaz, quien ha presentado videos en los que se ve al comandante general ingresando a la vivienda del español, en donde incluso habría recibido 65 mil soles, producto de una irregular licitación realizada en el cuerpo policial. Pero Hernández Fernández no sólo tenía estrechos vínculos con el actual jefe de la Policía Nacional, tenía la misma relación con el ex comandante general Luis Vera Llerena, que antecedió Alfaro y con quien también coordinaba los cambios y ascensos de generales. Vera Llerena le dio incluso esta radio de la policía para tener una comunicación más directa y sobre todo segura con él, además de informarle todos los movimientos de las marchas en contra de Pedro Castillo, enviándole fotos y reportando cualquier incidente. Es decir, Vera Llerena prácticamente despachaba con Hernández Fernández. De acuerdo a la carpeta fiscal, Hernández Fernández era la cabeza del brazo de protección y seguridad del ex presidente Pedro Castillo, conformado por miembros de la Policía Nacional, entre ellos Vera Llerena y Alfaro Alvarado. El ex y actual jefe de la Policía Nacional, Vera y Alfaro, podrían pasar varios años en prisión, pues se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, peculado, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y corrupción de funcionarios.